¿Qué es lo que se logró en el 2015? Mira, lo que se logró en el 2015 pudimos levantar la asociación de tenis de mesa que estaba caída después de unos 9 años más o menos lograr levantar la personalidad jurídica y tener todos los papeles al día por lo pronto ahora lo que estamos haciendo es dar clases de tenis de mesa en barrios a Honoren, estamos trabajando en el barrio San Martín en la Junta y en una escuela después estamos en el Sargento Cabral dando clases los días lunes de 20, 30 a 23 horas y ahora lo que estamos proyectando es preparar unos chiquitos que tenemos ahí trabajando de 9, 8 años, 2 y 13 para un provincial que pensamos hacer ahora en junio por lo pronto también salir a ver cómo conseguir sponsors y conseguir el apoyo del gobierno a ver si nos pueden ayudar en algo cuando están faltando elementos como paletas trabajar y apoyar a Matías que se va a Buenos Aires que es un logro importantísimo yo ya les comentaba hoy que él ha entrenado en un garage gracias al trabajo que venimos haciendo el año pasado pudimos abrir espacios bueno, sacarlo del lugar donde él estaba entrenando ahora por ejemplo podemos entrenar con otros chicos no estar solo ahí y saber que lo vamos a acompañar porque no solamente ahora porque se nos va a Buenos Aires lo vamos a dejar solo la idea es seguirlo apoyando y bueno, mientras más alto esté ahí lo vamos a estar apoyando hasta ahora es el único chico que se va a ir de acá de la provincia es un ejemplo no, no, saber cuándo están con las actividades cómo se puede contactar a alguien que esté interesado y pueden contactarse a través de en el Facebook como asociación de escuela tenis de mesa de Vietma y si no pueden acercarse a las juntas del barrio Sargento Cabral los días lunes de 20.30 a 23 horas y los días miércoles en el barrio San Martín en la junta del barrio San Martín de 21 horas a 23 horas el que se quiera acercar puede ir es totalmente gratis salvo los días lunes que estamos cobrando una cuota a partir de este año al tener ya la asociación armada queremos empezar a cobrar una cuota mínima como para poder cubrir un gasto una pelotita hoy sale 50 mangos para entrenar este año la verdad para mí fue muy bueno por el tema de los torneos nacionales que tuve a lo largo estuve jugando en distintas provincias jugué el campeonato argentino que es el más importante y quedé segundo en individual quedamos segundos en equipos con Río Negro y pudimos eliminar a Mendoza que era el campeón argentino de equipos así que la verdad muy contento y también ahora lo bueno que se viene que es Paraguay en marzo y además la posibilidad que te da el sudamericano es que si te va bien podés entrar a un panamericano que sería en Estados Unidos yo tengo 14 años y juego desde los 8 años acá en Vietno y desde los 11 se pudo ir organizando un poco más y pudo empezar a entrenar de una forma más intensiva ya me ofrecieron una beca del Senar para poder entrenar que bueno la idea es tratar de mejorar y meterle más horas al deporte que con lo poco que hemos hecho acá en Vietma y ahora todo va creciendo darle más color y que me pueda tratar de ir lo mejor posible y la idea es estar en Buenos Aires la otra semana ya estar entrenando y es una rutina de todos los días doble turno allá físico y mesa y después ir viniendo acá a Vietma a veces a descansar un poco y ir volviendo para trabajar duro para el sudamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!